Tenía esta visión de colores mientras veía siluetas bailar en el fogón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de House of Wheat, mi nombre es Noé. Y en el episodio de hoy quiero contarles mi experiencia con ayahuasca. Esto fue en Brasil, les quiero contar cómo viví esta experiencia, lo que significó para mí. Así que quédense a ver este video y antes suscríbanse al canal, muy importante que lo hagan para recibir actualizaciones de nuestros videitos cada vez que subamos nuevos contenidos. Primero que todo en el año 2015 fui a estudiar unos cursos de Economía, Finanza y Administración a la Universidad de Sao Paulo, a la USU. De hecho acá estoy con la camiseta de la USU. Resulta que estando estudiando en esa universidad conocí a mi pareja, Alejandra. Ella es actualmente mi pareja y cofundadora de House of Wheat, crea contenido para la comunidad, etc. Y también conocimos a una chica que nos hicimos amigo y los tres decidimos hacer este ritual de ayahuasca. Esto ocurrió en una ciudad al interior de Sao Paulo aproximadamente unas 8 horas. Primero tuvimos que viajar un día viernes o sábado, no recuerdo exactamente, desde Sao Paulo a una ciudad que se llama Sao Carlos. Y de ahí viajar rumbo a otra ciudad que estaba en las cercanías y en el camino quedaba este lugar que es donde se desarrolló este ritual. El lugar era bastante selvático, bastante verde, bastante natural y eso me gustó mucho. De partida comentarles que se notaba que esto no tenía un carácter netamente comercial. El valor de ir a hacer el ritual era bastante barato. Las personas que hacían el ritual que se notaba que era por un tema espiritual, de sanación, etc. Las recomendaciones que nos dieron para los días previos fue primero que todo comer cosas naturales. Intentar dejar de comer carnes y cosas pesadas para nuestro organismo o cosas muy procesadas. Así que nos recomendaron comer hartas frutas, verduras la semana previa del ritual. Para ir a hacer el ritual propiamente tal nos recomendaron también llevar ropas claras. La construcción tenía una superficie bastante amplia. En el medio de ese lugar había un fogón bastante grande que es en donde la gente después comenzó a bailar. El espacio se iba a dividir en dos partes. Por un lado lo iban a ocupar las mujeres y por otro lado los hombres. Entonces había ahí dentro del círculo un montón de colchonetas para que la gente se pudiese acostar. Esto fue tipo 8 o 9 de la noche. Entonces nos separamos cada uno por su grupo y comenzaron a llamar a la gente para que se formara en una fila para empezar a tomar la ayahuasca. Y era un vasito no más grande que esto. Y lo tomamos y ya nos fuimos a ubicar cada uno en sus lugares. La música en el viaje para mí fue bastante significativa porque me llevó a través del viaje. Me llevó a través de un montón de caminos que de verdad me hizo sentir bastante bien. Me senté, me relajé, empecé a respirar. Yo estaba bastante tranquilo, no iba con ningún miedo. Sabía por lo que había buscado en internet que habían personas que se llevaban un mal viaje, que vomitaban, etc. También por un tema de sanación, por un tema de botar todo lo negativo. Pero yo iba bastante tranquilo, yo iba bastante relajado. El fuego en el medio del lugar ardía y habían personas que comenzaban a bailar alrededor del fuego. Entonces entre la música, las personas que bailaban, yo empecé a sentir un montón de cosas internas. En un principio creo que me quedé un poco dormido. Empecé a despertar y ahí veía como la gente danzaba. Y la música me llevaba por un viaje en el cual yo me sentía físicamente muy bien. Tenía como un muy buen estado de ánimo, por así decirlo. A la hora después de habernos tomado el primer shot, aún no había tenido la experiencia más grande, por así decirlo. Después de la hora nos avisaron que aquellas personas que quisieran tomar un segundo vaso podían hacerlo. Y por supuesto yo al tiro levanté la mano, yo voy, voy a probar porque pienso que aún no me ha hecho mucho efecto. Estando ahí en la colchoneta había un montón de gente que estaba ahí vomitando. De eso me di cuenta cuando me paré a por mi segundo vasito de ayahuasca. Vi que habían estas personas ahí botando todo lo malo, botando todas esas malas energías a través del vómito. Menos mal que a mí no me pasó. Y ahí fui, me puse en la fila y me tomé el segundo shot, por así decirlo, de ayahuasca. Y ahí empieza el viaje más interno en el cual también tengo ciertas, no sé si alucinaciones, pero lo que estaba viendo y experimentando cambió bastante. Nuevamente la música me empezó a llevar por un viaje, un viaje interno en el cual yo me sentía muy capaz de lograr cosas en mi vida. En el sentido de que yo iba ahí al ritual como a pedir un poco de guía, un poco de qué debo hacer con mi vida, para dónde estoy apuntando, estoy haciendo bien lo que estoy haciendo. Justamente en ese momento estaba pasando un momento en mi vida en el cual estaba conociendo a mi pareja, que ella era de España, entonces había mucha incertidumbre en nuestra relación. No sabía si iba a funcionar o simplemente se iba a quedar ahí en esa experiencia estudiantil en Sao Paulo. Tenía algunas dudas y eso quería ir a saber si estaba siguiendo un buen camino. Y en ese momento, en ese viaje, yo de verdad que sentí por dentro una tranquilidad inmensa de lo que estaba haciendo. Sentía que algo en mí me decía que todo dependía de mí, que mi éxito o mi fracaso iba a depender de mí, que yo tenía el poder en mis manos para poder hacer lo que quisiera con mi vida y para lograr lo que quisiera en mi vida. Eso fue lo que mayormente saco en el ámbito autoconocimiento, de conciencia. Y por el ámbito del viaje, yo tenía los ojos como entreabiertos y veía como la gente bailaba y también visualizaba una especie de visión gelatinosa, por así decirlo. No sé cómo describirlo bien, pero eso era. Eran como ondas de diferentes colores y los colores que más me acuerdo son el verde, el azul y el naranjo. Tenía esta visión de colores mientras veía siluetas bailar en el fogón. Sentía como que había un espacio muy amplio en mi mente. Mientras también sentía un cosquilleo a través de mi cuerpo que me bajaba como desde la nuca hasta los pies. Igual siempre estuve consciente de lo que estaba pasando, del viaje que estaba viviendo. Como que dentro sabía lo que estaba experimentando. Tenía una hipersensibilidad muy grande en todo mi cuerpo. Así que eso fue lo que experimenté durante el ritual. Fue algo bastante intenso en algunos momentos. Pero siempre estuve con una sensación bastante positiva de estar ahí, de estar viviendo eso. Me sentía muy agradecido de estar viviendo esa experiencia, de estar haciendo lo que estaba haciendo ahí en Brasil, etc. Fueron realmente cosas positivas las que pude experimentar. Lo vivía a full, lo sentí mucho. Fue algo muy sensorial para mí. Realmente estoy muy muy dispuesto a volver a hacer ese ritual, a volver a vivir la experiencia del ayahuasca. Realmente creo que hacer nuevamente ese ritual me ayudaría. Porque la primera vez ya me ayudó. Quizás termine vomitando porque hay muchas cosas que he acarreado quizás con mucho estrés, con mucha negatividad. Que quizás debería transformarla. De hecho es un proceso que también estoy haciendo internamente. De buscar mejorar en todo mi ámbito personal, mental, etc. Así que de eso se trataba el video. Espero que les haya gustado. Quise compartir transparentemente esa experiencia que viví. Me sentí bastante cómodo haciéndolo. Así que espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí haber hecho este video. Comenten acá en los comentarios si les gustaría vivir una experiencia como esta. O si ya la han vivido. Y por supuesto no olviden suscribirse al canal. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video.